El premio Nobel de Medicina Roger Sperry demostró que no podemos separar lo que percibimos de lo que somos capaces de expresar. Y en esa percepción quedó demostrado que aunque aparentemente la percepción es una misma, en realidad nuestro cerebro es doble y cada mitad tiene su propia forma de conocimiento, su propia forma de percibir la realidad. En 1973 Sperry afirmaba que la cuestión principal es que parecen existir dos modos de pensar, el verbal y el no verbal, representados respectivamente por el hemisferio izquierdo y el derecho, y que nuestro sistema educativo, así como la ciencia en general, tiende a despreciar la forma no verbal del intelecto. El resultado es que la sociedad moderna manifiesta una discriminación en contra del hemisferio derecho. Hasta hace poco tiempo la tendencia ha sido la de expresar de forma escrita reservando la capacidad de expresar de forma visual a las personas consideradas creativas, es decir, a aquellas personas cuya profesión está relacionada con la creatividad, dibujantes, pintores, fotógrafos... Esto no tiene sentido. Sabemos que la información que nos llega de forma visual la retenemos mejor que la que nos llega por el resto de los sentidos. Todos tenemos la capacidad cerebral para expresar de forma visual aquello que percibimos y pensamos. Es el momento de potenciar el pensamiento visual. Mi nombre es Eva Inglés y soy pedagoga y comunicadora audiovisual. Ejerzo de docente especialista en el diseño y producción de contenido, actividades y recursos para la formación y te acompañaré en este lanocurso abierto masivo y en línea para el cual deberás reservar únicamente tres horas de tu tiempo durante una semana. Con el NUC Visualiza pensamientos e ideas comprenderemos cómo funciona el pensamiento visual y las ventajas para aprender información. Aprenderemos a recopilar, desplegar, orientar y clasificar. O dicho de otra forma, aplicaremos las cuatro fases que propone Dan Roam para expresarnos de forma visual. Mirar. Observamos la realidad, recopilamos y seleccionamos sus diferentes elementos. Ver. Identificamos las relaciones entre los elementos y las pautas de comportamiento en su escenario. Imaginar. Pensamos en situaciones similares y descubrimos nuevas pautas de relación estableciendo conexiones mentales e imaginando nuevos escenarios. Mostrar. Comunicamos a otras personas este nuevo escenario, nuestro pensamiento sintetizado en imágenes. Estos conceptos los trabajaremos en el NUC Visualiza pensamientos e ideas, aprovechando las redes sociales para amplificar nuestro aprendizaje. Al finalizar este nanocurso conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y o el desarrollo de la competencia 3.1 Desarrollo de Contenidos del Área 3, Contenidos del Marco Común de Competencia Digital Docente. Apúntate este nanocurso. Te esperamos en la plataforma de NUC del INTEF, en Twitter con la etiqueta Pensar Visual y en el grupo de Facebook.